¡Pasa! ¡Pasa! ¡Uy! ¡Una! ¡Deja que Mariela los bailes! ¡Salud, saludo! ¡Hasta el fondo, hasta el fondo! ¡Salud! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Más, más, más! ¡Todavía estás a mitad! ¡Tres más, tres más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, se calienta! Me escuchas, fea! ¿Te gusta esto? ¡No, lo vas a poner Facebook! ¡No, no, Facebook, no! ¡Youtube! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Potrol? No, no, dame, dame. Es arriba. We are. You did it though. Good job. Good job, good job, good job. This one's good. All the way, all the way. Oh, that I can't change. Eww. Y aquí me van a tener que expirir de día, Juan. ¿Qué es eso? Ya. Esto quema aquí en el pecho. Mindel, China. O sea, mindel. ¿Qué tú haces animal? No. Oh, God.